buenas superos y estamos en un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy vamos a reclamar las recompensas de los 10 millones que hemos llegado ya en el evento de halloween usando el emote de calabaza en cada partida y hoy día vamos a reclamar los emotes ya mi gente acá como ven vamos a este acá tenemos los músculos inflables de la esencia de fremonas más los guantes eléctricos y este y también vamos a reclamar las recompensas del evento semanal ya mi gente como ven ahí este ha sido un evento de depredador todo y este y también lo vamos a reclamar en este vídeo ya mi gente este primero vamos a reclamar lo como se llama de los objetos legendarios ya este que ojalá sean para este para los personajes este este que ahorita les voy a enseñar ya mi gente a ver este antes de vamos a abrir las cajas y a ver que quiero fichas para nico roc y vigente ahora ojalá que nosotros ya me me dan para para budi a ver perfecto y hay 400 monedas ya esta caja que la física y es un bueno ya para steve a su este exactito quedan 1190 nos dan ya ver qué más ya ver este este de la tienda también a ver este que nos están regalando ya uno nos dan cuatro fichas para joy ya perfecto este este y bueno mi gente primero vamos a ver a ver este no este este como se llama este las recompensas eran verdad este como se llama las recompensas era este un nuevo personaje no pero bueno como bueno para los que son nuevos yo ya tengo a todos pero yo ya tengo a todos los personajes mi gente por eso a mí me han dado me olvidé de decirles de que por eso a mí me han dado objetos legendarios porque en las recompensas decían de que si si no te dan un personaje te dan tres objetos legendarios este y por eso a mí me han dado tres tres objetos legendarios y les voy a decir para quién quiero para quién quiero que sean esos esos tres objetos legendarios bueno no sé bueno para no sé si me tocara para nico la verdad no sé cuál utilizaría aunque no creo porque igual este un objeto legendario si si me sale me va a salir a nivel 5 no y en nivel 5 es muy bajo pero no este así que no sé no sé pero igual si bueno yo juego más con nico steve y jade así que bueno si este aunque dudo que que salga para ellos dos mi gente o sea no no creo que me salga de verdad para los que yo digo porque porque acá en su papel las cosas son muy al azar pero es muy aleatorio así que dudo que me toquen para los personajes pero aunque sea digo más o menos a ver si tenemos la suerte no de que me toque para nico este para steve o para jade también no que son los personajes que yo utilizo para hacer eventos para mi gente ya ya que últimamente estoy haciendo muchos eventos y ojalá que me salgan para esos personajes pero y bueno a ver quisiera ver no sé para steve quisiera los guantes eléctricos para para nico los músculos inflables y para jdp no sé feromonas pero este estaría bien no este con jade feromonas pero no no se ve pero igual no la verdad no sé si lo utilizaría porque como les dije lo voy a tener niveles bajo no este y bueno mi gente vamos a reclamar las recompensas a ver si tenemos suerte de que nos salgan para los personajes que les he dicho ya y bueno pega que como ven no nos dan un par este un par de días para que nos este lo podamos reclamar creo que nos ha dado cinco días no cuatro días porque creo que esto ya este este ha salido creo que ayer pero no me he dado cuenta no que yo que el objetivo alcanzado no este y bueno mi gente vamos a ver para quiénes nos en para qué personajes nos van a dar ya así que let's go a ver cómo es la animación ya le damos y ya ya este a king le han dado músculos inflables bueno fin este va feromonas le han dado al fin y este y a mí los guantes eléctricos le han dado mínimo este ese milo que que ni utilizo este loma este lo malo es que hoy vamos a tener que conseguir un montón de de objetos lejen de objeto legendario porque objeto legendario es bien difícil que te toque pues mi gente no es la única manera de conseguir objetos legendarios es este bueno a ver luego tomo una foto a ver para recordarme de quiénes han sido no miren a su bueno el único personaje que sí que sí utilizaría bueno sería fin no asume tocó el feromonas pero este a ver este vamos a ver cuánto tiempo dura vamos a poner a fin a ver dónde está fin a ver este y a nivel 5 cuánto tiempo dura durará poquito nomás a ver objetos acá hasta no 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 equipar no aquí quiero ver información miren a nivel 5 dura un este un segundo este un este un según 1.1 segundos durado vaya de ok que bajo cuando tendré metiéndole dinero no me gente voy a conseguir feromonas al máximo ya ver este que ya bueno este vamos a reclamar la recompensa del evento semanal ya a ver este ya este este primero vamos a reclamar estas recompensas y ahora sí vamos a reclamar esta recompensa ya mi gente que como ven hemos quedado top 5 por ciento acá en el evento semanal ahí que hemos que hemos estado haciendo bastantes kills ahí en directo mi gente por cierto para los que no me siguen hago directos en tiktok mi gente y en kika estoy haciendo directo todos los días ahí mi gente tienen este los enlaces en la descripción ya mi gente para que vayan a seguirme mi gente ahí síganme en toda mi gente en instagram pero la mayoría les gusta ver directos no así que ahí vayan a seguirme mi gente tiktok y en y en kik ya mi gente la plataforma verde el hermano de twitch mi gente la kik kik ahí sus su pantalla su plataforma es de color verde no y del twitch es morado y yo ahí vayan a seguirme en kik ya mi gente y bueno vamos a reclamar las recompensas ya como 20 nos dan dos cajas de oro tres contenedores de plata cuatro contenedores de bronce y treinta mil tickets y bueno mi gente a ver es a ver si tenemos suerte de que me salgan quiero fichas para para rocky poco como ven a rocky lo tengo a nivel 11 mi gente a ver a ver si nos toca fichas para rocky miren aunque sea para subir a nivel 12 y aún y para poder conseguir su instinto primario también quiero fichas para nico para steve y para jade son personajes que a mí me gustan mi gente sobre todo cuando hago eventos no y bueno mi gente vamos let's go vamos vamos a reclamar las recompensas también del evento semanal y por favor dame fichas para los personajes mencionados uno que sea a su vez sea el que ya que ahorita tengo para subir a nivel 15 pero este como no tengo monedas nada no no puedo ya y nos dan mil setecientas monedas la mala caja no no me gusta leer a mí yo no lo utilizo a ver para bruce nada bruce también miren lo tengo para subir a nivel 17 ese bruce pero no no tengo monedas o este yo yo recomiendo mi gente si ustedes quieren recargar recárguense monedas porque a la final monedas es lo que les va a faltar mi gente y de verdad ni en eventos ni en otros se consigue un montón de monedas solamente comprando ofertas nomás puedes vas a conseguir maxear más rápido tu cuenta ofertas de monedas es la única manera de que de que puedas tener a todos tus personajes ya subidos de nivel no cada vez que tengas las fichas necesarias no porque monedas es lo que les va a faltar mi gente al final poco como 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 ven a mí yo tengo varios personajes ahorita que mejorar pero me faltan monedas ni haciendo eventos consigo este consigo bastantes monedas ni jugando bastante y bueno este y bueno yo no recargo monedas porque no tengo plata mi gente ya a ver ya bueno zapatos de la jungla ya me gusta de duque y bueno un café de la mañana para iris no más ya que lo tengo bajo ya bueno acá puros objetos no más contenedores de plata ya a ver otro café de la otro un cafecito de la mañana para iris ya siete zapatos de la jungla para romeo y nada más los únicos ya pero dame fichas para buenos personajes bueno ya ya está bien para subirlo a nivel 16 ya nada más ya también es un buen personaje con su instinto primario está roto también donde se dicen que es malo personaje pero a mí no me parece un buen personaje sobre todo en combate a muerte a que que hay para que sea poderoso ya a ver bueno desde para este muy también es poderoso pero este no bueno está bien alguna caja me gustó a ver toni na toni na toni no es no es agro mi gente a mi toni no me gusta aún se los digo de ya a suy que este cuatro cajas han sido no esta apertura bueno para larry este larry es una basura a mí no me gusta aún lo único bueno que tiene es de hacerse invisible pero a para matar no no es bueno ya y los 30 mil de que mi gente le hemos llenado el chanchito también viene let's go ahí que es el cambio todo todo es plata acá no más en su bajo como voto esto también lo reclamamos y a ver en el que más tenemos a ver de misiones que les digo que después de este vídeo voy a hacer directo en tiktok diré en en cómo se llama en este en tiktok voy a hacer directo después de después de este vídeo ya mi gente ahí vamos a hacer ahí este cómo se llama este el camino de patas vamos a hacer ahí ya mi gente que hoy día también acaba de salir el camino de patas como ven ahí ahí este este hoy día acabó de salir bueno a las 7 de la noche a la peruana no y ya salió el camino de patas como ven nos dan 5 días para poder terminarlo y hoy día lo vamos a hacer en directo mi gente ahí está así que este vayan vayan a ver mi gente y acá también tenemos misiones no que esto también los vamos a hacer en directo nomás y acá en este vídeo nomás pero mi gente ha sido para reclamar las recompensas de los objetos legendarios y el evento se manda a ver qué dice mata a dos enemigos desde un arbusto nada a 200 metros corre 2000 metros y mata tres iguales en una sola partida y bueno mi gente es nada más este vídeo ha sido para para reclamar los objetos legendarios hay que bueno a éste ahí de mil o no que esté conmigo que no sabía muy éste había llegado a no éste estas son las recompensas también muy verdad me olvidé de reclamar estas recompensas miren miren wow ya que estamos acá en verdad me había olvidado de reclamar esto también a mi a su todas todas las monedas que nos dan mi gente 500 500 monedas todos 500 en 500 500 en 500 vaya vaya basura de monedas son y bueno mi gente este hasta aquí el vídeo de hoy mi gente si le gustó mi gente no olviden de dejar su like mi gente suscríbanse que vamos a por los dos mil suscriptores mi gente seguimos creciendo mi gente seguimos activos buenos pesos veros nos vemos en un próximo vídeo adiós